Y mira como dice Bomba, cámara, cámara, cámara Mira que rico está Cámara, 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 cámara Here we go Mira la mirada, mira la que rico Bomba, 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 bomba Aquí donde usted bebe Yo soy el loco más para vos Aquí donde usted bebe Yo soy el loco más para vos Yo no reconozco a vos Y me dejo amenazar La mirada, mira la que rico Que no es una inscripción Porque yo tengo dinero O soy más blanco que tú Porque porrumpete tú Y con el sitio de que yo te lo digo Bomba, cámara, bomba, cámara Bomba, cámara, cámara, cámara Bomba, cámara, cámara Bomba, cámara, cámara ¡Gracias! ¡Gracias!